¡Suscríbete al canal! ...donde tienes que resaltar, que se note que tú eres el graduado. Lo que me molesta aquí es que también te ves más aniñada, pues más de... Más niña. Vengo aquí a la pradera a jugar y no, estamos a nuestra belleza, ¿no? ¿Cómo es? A la pradera. A la pradera a jugar y no, venimos a nuestra belleza. El color te va bien. Pero el color está muy padre. Sí, el color está muy padre y bueno, pues te ves linda. Opiniones encontradas, Luz como que no estuvo muy de acuerdo con mi ropa, pero sin embargo a Perla sí le gustó mucho, entonces ahí como que ¿a quién le hago caso? Este atuendo y a dónde irías con él, ¿no? Por favor. Pues yo usaría este atuendo para un evento social en la noche o una tardeada, pero que sea algo especial. Me encantó, a mí me encantó verte en este traje, siento que te hace lucir la pierna, me gustó que te hayas hecho el recogido del pelo, pues luces el rostrazo. Para mí, o veo los zapatos o veo el outfit, perdón, el jumpsuit. ¿Por qué? Porque es como que muy mucho, o sea, mucha distracción. O sea, el color muy fuerte y los zapatos muy llamativos. Es que siento que los zapatos le dieron como que algo diferente, un toque especial. Te felicito por arriesgarte, hay que poner los zapatos bien. Es un zapato que está medio enjado. Un peluche para allá. Un peluche extraño, entonces hay que ponerlos bien. Yo te felicito, me gustó que te arriesgaras. Tú ya destacas sola, ¿no? Hay que pensar entonces qué es lo que más quiero que se me vean. No, pues ahorita quiero presumir los zapatos. Entonces los zapatos tienen que ser los protagonistas. Ahora quiero presumir el cuerpo. Pues hay que ponernos algo muy padre. Digo, todo está muy padre, solamente que ahí los zapatos yo también le pondría algo neutro porque te corta un poco lo estilizado de tus piernas. Siempre escoge algo que hay que destacar en tu look, ¿no? No pongas en competencia tu ropa o los aretes o los zapatos. Siempre tiene que estar armónico. Las críticas que me hicieron fueron sobre los zapatos. Que era demasiado, que debía haber escogido algo más neutro, algo más sencillo, porque era demasiado con el color que yo traía, pues. Cuéntanos, ¿a dónde irías con este atuendo? Pues yo iría como a un evento de día, como a un cumpleaños de una amiga, pero así de día. Y pues yo creo que también iría a un bautizo. Bueno, pues lo dicho. ¿Todas van a bautizos contigo? Sí, ¿verdad? Ay, sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Les gustan los bautizos. Me gusta el pelo un poquito hacia atrás. Luces el rostrazo, que es lo que a mí me encanta que luzcan. Pues ella es blanca y tiene esa, no sé, pues esa ventaja, ¿no? De que prácticamente cualquier color le queda. Como consejo, el rostro es tu color. Este se te ve bien, como para ir a trabajar a gobierno. Para eso me gusta este vestido. Pero fuera de eso, no me gusta para nada. Y pues sí pienso eso, que tal vez pude haber dado más, pero pues me siento a gusto. A ver, cuéntanos, ¿a dónde vas? Yo iría a una fiesta de cóctel. Siento que te queda muy bien el trajecito que elegiste, pues es que tu figura, qué bárbara. El batolombo. El batolombo que escogiste está... Este no es batolombo. Ah, este no. No, porque es como pantalón o es falda. Me tienen confundido con el... Es pantalón, no, no. Este no es batolombo. Luego nos ponemos de acuerdo. Mira, yo te veo los aretes y me acuerdo mucho de Lupita Jones cuando ganó el Miss Universo, unos aretones así grandotes. Yo creo que los aretes están como que un poquito, pues, de más, pero fuera de eso, tú te puedes poner un batolombo y te vas a ver muy bien. Yo pensé que te ibas a ver como aseñorada o un poco más grande, pero te luce perfecto. Se me hace que es un sexy adecuado sin caer en algo que se pueda malinterpretar. Me gustó mucho cómo se te ve. Yo lo único que te cambiaría serían los zapatos por unos zapatos casi invisibles, ¿no? Que son los de tiritas. Hola, me fue muy bien con los jueces. Mis aretes nada más, creo que a todos nos ha ido un poquito mal. Estaban de más, pero lo que es mi vestido, me dijo Luz que le tapé la boca porque pensó que iba a lucir un poco aseñorada con él y no. ¿Para qué lo utilizarías? Claro, yo saldría un poco de contexto y a lo mejor me estoy arriesgando mucho, pero quiero defender lo que son las profesiones de las mujeres. Yo asistiría a un congreso dental. Ahora sí te puedo decir que oficialmente los otros zapatos sí tíralos. Ese es el estilo de zapatos que debes de usar, se te ven muy bien. Te queda exactamente como debe quedar un zapato. Estos zapatos nunca van a pasar de moda, tomen nota todas. Creo que para lo que justificas tu evento, te ves muy bien. Te parece que es muy elegante. El color... Sobrio. Sobrio. El color me salta un poco, yo creo que un color un poco más fuerte para resaltar tu tono de piel. Hubiera sido más adecuado, pero todo lo que platicaste, la forma, digo, con ese cuerpo, ¿qué le va a quedar mal, no? Claro. Pero creo que todo va muy bien, me gustó mucho y veo esa rocina elegante que yo estaba esperando ver aquí. Gracias. Prueba superada. Muchas gracias. Me gustó mucho mi outfit. Mis zapatos ya les agradaron y pues estoy defendiendo mucho lo que es la profesión de la mujer. Pues platícame de tu outfit, ¿a dónde vamos? Pues yo elegiría este vestido. Me gusta mucho la ropa básica de un solo color y elegiré este vestido para ir a una cena formal o una reunión de noche. Claudia, te felicito. Creo que por tu complexión, que es tan delgada, logramos que las curvas lucieran, que se te viera muy bien el vestido. Me gusta tu maquillaje, me encanta. Creo que tu pelo lacio se te ve mucho mejor que el rizado, así que el rizado, por favor, no te lo quiero volver a ver nunca. Ni en ningún lado. Y creo que lo cual, lo que es donde vas, este es un vestido muy versátil, el vestido negro es muy básico y creo que también lo hiciste muy, muy bien. Me están sorprendiendo. Yo te recomendaría la postura, pararte más derechita, ándale. O sea, si tú te sientes firme en tus pies. Estoy un poquito nerviosa. Sí, yo sé, pero estar firme te va a hacer sentirte más segura. Entonces, eso es como plantarte y decirte, vengo vestida así y aquí estoy, y ahora sí como vengas. Pero la seguridad, así traigas lo que traigas, la seguridad cuenta mucho. Tú vistes la ropa. No al revés. Tú vistes la ropa, o sea, es la actitud la que viste tu ropa y es tú la que hace lucir la ropa. Me quedó muy contenta y les gustó mucho mi outfit y pues es todo. ¿Y a dónde va usted? Yo voy a una despedida de soltera o a una fiesta de jardín. Muy bien, me gusta el color. Me gusta el color, me gusta el detalle del collarcito aquí. A lo mejor el vestido un poquito más corto, no tan largo, pero me gusta. A mí también me gusta el color, siento que te va muy bien a tu tono de piel. Acertaste en recogerte el cabello porque el vestido es así como levantadito de aquí. Y este, muy bien el líder, me gusta. De lo personal, yo odio los neones, pero en ti se ve fantástico el color, ¿no? Me encanta, me están sorprendiendo, están sacando a la persona buena de mí. No, me encantó. Aparte, cómo se te movía el vestido en la pasadela, me parecía como que flotabas. Pero esos zapatos, no. ¿No por qué? Porque los zapatos con brillo son para la noche. Ese vestido es vaporoso, es divertido. Entonces, ocupamos zapatos de color, divertidos, no sé, de los que se usan ahorita, que son de cuerdas, rosa, fusia, algo divertido. Estás muy guapa, a mi ver todas están guapas, pero pudieras por favor explicarnos por qué elegiste esa ropa que traes puesta y darnos un poquito más acerca de los motivos por los cuales estás vistiendo así. Bueno, pues primero que nada me siento identificada con este outfit. No sé, siento que va con mi personalidad, no sé, el glamour, los cabellos así, alborotados. Yo elegiría este outfit como para una fiesta de cóctel en la noche o alguna cena importante. Pues te ves muy bien, hace lucir tu figura. Yo creo que cualquier chico estará encantado de que lo acompañes a esa cena o de acompañarte a esa cena porque te ves muy guapa. Me gustó tu cabello, me gustó tu collar, o sea, me gusta. Ay, qué buena onda. Muchas gracias. Sí, somos muy lindos. No es que se portaron bien, la verdad que en general a todas, yo sí noté la evolución de las tres semanas anteriores a hoy. Cabello, Nitzia, no sé, tú te lo rizaste, te ayudaron las chavas. Yo, personalmente. Muy bien. Me encanta que todas se maquillaron solitas y se vieron muy bonitas. Un maquillaje muy natural, no necesitan venir, ya sabes, con esa raya de salón negra por arriba y por abajo, eso ya no. Entonces, muy bien, a mí me gustó. Bueno, pues me siento muy emocionada y muy motivada a seguir luchando, ya que los jueces han notado mucho el cambio en mí. Un maquillaje muy natural. ¡Gracias!